El ver que estabas ahí compitiendo en los Juegos Olímpicos representando a tu país. Para mí simplemente disfrutar con ese trabajo y en estos meses que nos quedan disfrutar y conseguir los objetivos que nos hemos marcado pues ya me da mucha energía y muchas ganas de llegar a los Juegos Olímpicos y de disfrutarlos porque bueno si realmente conseguimos hacer ese trabajo a mí personalmente me va a hacer llegar con esa confianza y esa ilusión de que se puede.